bienvenidos a en de noticias en nacionales el presidente daniel ortega respondió al llamado de juan manuel santos para conversar sobre derechos de navegación en el mar caribe el mandatario aseguró que ya existe un acuerdo al respecto que fue tomado en 2012 el presidente del cosep josé adán aguerri aseguró que la decisión del estado de pagar la deuda que tiene con el ins no tendrá el impacto deseado el pago de los 500 millones de dólares no servirá para dar sostenibilidad a este instituto como si lo hace el aporte de los empresarios en internacionales el novio de la hermana de la mis honduras confesó haberla matado a ella y a su hermana maría josé alvarado elegida para representar a su país en mismo mundo y su hermana fueron encontradas muertas a la orilla de un río tras estar desaparecidas seis días en deportes minutos de vergüenza se vivieron en un partido entre costa de marfil camerún a ambos equipos le servía un empate por lo que en los últimos minutos decidieron no atacar y bailar con la pelota en su espacio en fama el actor chris hemsworth fue elegido el hombre vivo más sexy al australiano que interpreta a thor le siguen los actores bradley cooper ryan reynolds brad pitt y george clooney para esta y otras informaciones ingrese al nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales